Esta era la reacción de Cristiano Ronaldo, cabreado, frustrado e indignado por el arbitraje de Wilman Roldán en el partido de Lalilal contra el Al Nasser por una jornada más de la Liga Saudí. Cristiano Ronaldo tuvo un partido aparte con la afición de Lalilal. En un encuentro bastante caliente, la afición coreaba el nombre de Messi durante el partido. Además que le corearon el nombre del argentino, Cristiano tuvo su primera indignación con el árbitro tras no pitar este posible penal a Talisca antes de que termine la primera parte. El delantero gana la posesión del balón, el defensor llega tarde y existe un roce. Sin embargo, en la jugada previa existía un fuera de lugar que invalidaba toda la acción. Del posible penal para el Al Nasser el balón terminaba a favor de Lalilal. Cuando la primera mitad terminaba, los gritos de Messi seguían por parte de los aficionados de Lalilal y fueron respondidos por Cristiano. Mientras Ronaldo se iba al vestuario, se volvía a escuchar el nombre de Messi en las gradas, a lo que el portugués respondía con besos volados. En la segunda mitad tampoco sería fácil para Cristiano y el Al Nasser que sentían que el árbitro no estaba siendo justo. El Al Nasser se adelantaba en el marcador al minuto 64. Minutos después Cristiano Ronaldo gritaba el tanto del empate, pero el gol era anulado por un fuera de lugar. Un apretadísimo fuera de lugar que indignaba a Cristiano por la decisión. Otro posible penal para el Lalilal fue esta mano en el área del defensor. Dos posibles penales, un gol anulado y la afición rival contra Ronaldo fue suficiente para que Cristiano gesticule estos gestos, dando a entender que el árbitro fue sobornado para que los locales ganen el partido. Del 1 a 0 y del posible empate del Al Nasser, finalmente el partido terminó con un contundente 3 a 0 a favor del Lalilal, resultado que deja al equipo de Ronaldo a 7 puntos de liderato. Con todo lo sucedido Cristiano se iba rumbo al vestuario muy cabreado, tanto fue su indignación que habló con el presidente del equipo rival en la entrada del túnel de vestuario. Una durísima jornada para Ronaldo y por supuesto para todo el Al Nasser.